muy buenos días el día de hoy es mi cumpleaños me gustaría que me acompañaran a lo largo del día también me gustaría compartir con ustedes un poquito sobre este vídeo sobre este canal sobre futuros vídeos que estaré haciendo este en este canal en el canal que se llama simplemente héctor buenos días mi amor hiciste café qué linda porque está ahí arriba no sé la razón por la que este canal se llama simplemente héctor es porque me gustaría distinguir este canal de mi canal principal que es el canal donde hablo del nudismo en este canal me gustaría compartir pequeñas partes o porciones de mi vida reflexiones pensamientos experiencias diferentes cosas que están sucediendo pero que no tengan nada que ver necesariamente con el nudismo hoy tenemos una misión imposible el día de hoy tenemos que instalar este calentador solar porque nuestro boiler repentinamente dejó de funcionar pero para poder instalar este boiler vamos a tener que ir a cambiar esta manera la rosca nunca funcionó y después de eso tenemos que ir a comprar todos los insumos que vamos a necesitar para hacer unas costillas y celebrar el cumpleaños con la familia normalmente preparamos desayuno en la casa pero hoy como no tenemos tiempo de mucho pues vamos a tener que tomarnos nuestro café express y vamos a desayunar menudo esta menudería es absolutamente deliciosa se las recomiendo mucho me encanta y No manches, nos atascamos machín. ¿Ven esto? Así, así se ve la victoria. Así es como se ve la victoria. Afortunadamente nos cambiaron la manguera. Lo que pasa es que tenía un problema en la rosca y cuando lo poníamos al tubo lo botaba. Y eso era lo único que nos hizo falta la última vez que intentamos instalarlo en 24, pero no pudimos. Ahora nos vamos a ir corriendo a comprar todo lo que necesitamos para la comida de al rato. ¿Estás emocionada, baby? Sí. Se ve. Un montón. Machín. Sí. Compré una pinche costillota mamalona. Logramos conseguir todo lo que necesitábamos. Ahorita es como la una. Entonces tenemos más o menos como dos horas para instalar el boiler. Y luego tenemos que preparar todo para que empiecen a llegar los invitados. ¿Qué se va haciendo? ¿Crabando? Hola. Pues para mi blog personal ya voy a abrir un canal normal en YouTube para que me pague millones por todas mis vistas. Pero pues que tiene que poner un... Lo voy a prender. Ahorita me dices... Mejor le exigó. Machín la temperatura. Ah, me dices si prende. Desenos suerte. Suerte, suerte, suerte. No pasa nada. Ya, le abrí todo. No sale el agua. Era demasiado hermoso para ser cierto. Según yo ya iba a empezar a funcionar. Ah, espera, espera. Ahí va. Ahí va. Está saliendo poquita. Fracasamos. Tuve que hablar a un técnico. Pero ahorita hay mucha chamba. Entonces los técnicos no van a venir. Sino hasta mañana, pasado. Quién sabe. ¿Cuál es la especialidad de hoy? No manches. No me traigas con tus acosos. ¿Qué? No me traigas con tus acosos. ¿No quieres ser famoso? No. ¡Ay, güey! Así lo conocí, mi madre. ¡Mira, bien famoso! Ajá. Famoso, señor. Te da miedo escénico, mi papá. No quiere ser famoso. Entonces, ¿qué tanto la lleno? ¿Ahora vas a echar la carne? ¿Qué? Muchas borracheras me han hecho experto en el arte de prender el carbón. La técnica es muy sencilla. Se tiene que hacer como una estructura, como una casita, para que se ponga el fuego por dentro y cuando esté quemando, se sube y luego, luego se prende esta parte. Entonces, si todo sale bien, prenderá la primera. En unos 10-15 minutos empieza a prender y ya nada más. Echarle aire, paciencia. Tips, consejos de un borracho que le gusta hacer carnes asadas. Es cuestión de paciencia. Soplarle poco a poco hasta que empiece a encender el carbón. Voy a aprovechar que ya casi está todo listo para empezarme a bañar. Y pues, se supone que hoy me iba a bañar con agua caliente. Me la pelé. Me iba a bañar con agua fría. Pero bueno, nos vemos en un momento. Ya me terminé de bañar con agua fría y ahora empieza la celebración. ¿Cuál es la palabra para la cámara? ¡Hala, eh! ¡Qué puto perro! Ah, es el micrófono, ¿no? ¿Tienes mojar mucho la cabeza? ¿El teléfono ya tiene más cuadrilla? ¿Tienes las palabras? ¿No sé qué decir? No, también van a las palitas. Están buenísimas las palomitas que las hizo aquí, nuestra adorada Andrea. ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día estuvo muy ocupado como ustedes podrán ver Y al final pasó algo muy bueno Mientras Andrea estaba preparando su agua para bañarse Resulta que sí se prendió el calentador Entonces al final todo ese esfuerzo valió la pena Long story short Este es el final del primer capítulo del blog Realmente todavía no sé de qué se va a tratar Pero la idea es ir compartiendo cosas conforme me vayan dando ganas La verdad es que no me quiero sentir comprometido a hacerlo Porque quiero que fluya precisamente la creatividad Y el hacerlo con gusto El querer compartir más con ustedes Si ustedes están interesados en Pues acompañarme a lo largo de estas pequeñas aventuras Podrán hacerlo a través de este nuevo canal Todo por el momento Buenas noches y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!